Y en tanto, Mona, hace unos momentos, la youtuber Nat Campos, junto con su abogada y defensora de los derechos de las mujeres, Alessandra Rojo de la Vega, realizaron una conferencia para actualizarnos sobre el proceso penal en contra de la influencia Ricardo N. por presunto abuso sexual. ¿Qué ha sucedido? Escuchemos. Posterior, el 1 de septiembre del 2021, Ricardo, de manera voluntaria, se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse al procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de determinación del procedimiento, con lo que suceden las siguientes acciones. Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años, dos meses, sentencia que ha quedado firme. Sí, no pensé que fuera a darme tanta validación emocional y creo que eso es un poco también lo que quería compartir, el mensaje que quiero dar. Es definitivamente una decisión muy personal en los tiempos de cada mujer cuando decide hablar, cuando decide alzar la voz. No es fácil, los procesos en el país sin duda también desalientan mucho, pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida. Pues ahí está. Qué bueno. Fue sentenciado, efectivamente. Procedimiento abreviado, lo que estábamos platicando. Él admite su total y plena responsabilidad en este delito de violación y pues entre este procedimiento abreviado con plena responsabilidad, sentencia condenatoria, violación en grado de tentativa y pues el 22 de enero es cuando Nat Campos sale a la luz a conocer esta situación. Y no alcanza fianza, ¿verdad? No, 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 ya esto es una... No puede ya cambiar... No, 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 ya se admitió su plena responsabilidad. Reducir su periodo de sentencia a cambio, a lo mejor, de un buen comportamiento. Y no, ahorita, mira, ahorita justo me están escribiendo algunos abogados que contacté. Me decían que se les hace muy raro que le hayan dado solamente tres años porque es un delito que va de los ocho a los 20 años que se le otorga a una persona que se declara culpable y que por ser tres años no existe la reparación del daño a la víctima por esta cuestión y evidentemente no va a poder salir de prisión ni tiene derecho a dar una fianza para poder salir. Y ahorita les digo tal cual, así viene estipulado en los artículos 265, 66 y 266 bis y es una persona cuando tiene este tipo de delitos no hay forma de que salga por dar una fianza. No lleva tampoco la situación en libertad condicional, tampoco. Exacto, sin embargo, lo que llama la atención es esto, que sea una pena tan reducida, tan solo tres años, dos meses, a lo que comúnmente es de ocho a 20 años de prisión. Pues qué manera de echar a perder su vida, la verdad. Un día en el reclusivo dicen que no se le desea a nadie, imagínate tres años. Bueno, una violación tampoco. Una violación. Por eso te digo que qué manera de echar a perder su vida. Mira, para poner un poquito en contexto, hay que recordar que Nat Campos, y ella lo hizo, fíjense, no lo hizo primero mediáticamente y después con instancias legales. Ella ya primero fue con la justicia y después ya lo dio a conocer. Acuérdense, en un video titulado Mi historia de abuso, donde justamente habla de toda esta historia con el youtuber Rix, después de una noche de copas con amigos y hace su acusación en tiempo y forma. Ahí en ese momento Rix ofrece una disculpa, pero finalmente lo detienen por la Fiscalía de la Ciudad de México en febrero. Y hasta este momento sabemos ya de esta condena. Y fíjate ahorita que estás recordando esto, Mona, en efecto, ella después de hacer la denuncia en tiempo y forma, ella en efecto, como tú dices, da a conocer esto. Y la respuesta mediática del Rix de aquel entonces es, lo que me preocupa es perder seguidores. Era lo que le preocupaba a este gran autoproclamado, seguramente ídolo de las multitudes de las redes, porque era realmente lo que al señor le preocupaba meses después. ¿Qué pasa? Pues él admite su plena responsabilidad en este delito bajo el procedimiento agravado. Yo no sé si este procedimiento sea justamente beneficioso para que la condena sea menos cuantificada. No lo sé. Te digo, el abogado Mario Zapata es lo que me dice. Sin embargo, bueno, también hay que recordar que cuando sube esta Nat Campos, esta postura o da a conocer esta situación, el video, la critican mucho porque también decían acerca de, es que como los dos estaban tomados, recordar, no por el hecho de que estés tomada, no por el hecho o tomado, no por el hecho de que no te encuentres en tus cabales, eso da autorización a otra persona sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones. Quien atenta en contra de tus decisiones está atentando, está cometiendo un delito y no hay manera de justificar. Señores, no importa si una persona está tomada, si una persona se queda en casa de alguien más, eso no le da derecho a nadie de hacer algo en contra de tu voluntad. Eso es lo importante. No hay borracho que trague el hombre, la verdad. Siempre la gente sabe exactamente lo que está haciendo. Pues mira, al final de cuentas, como siempre lo decimos, lo que diga la ley y justamente se le dictó ya sentencia condenatoria.